Gracias a la reciente digitalización de una serie de huesos de oráculo dispersos en la República de Corea, China ahora podrá tener más claridad sobre este antiguo sistema de escritura. Los investigadores chinos Zhang Zhang y Liu Yongge son parte de un equipo de especialistas en este tema que llevan a cabo sus trabajos de investigación en el Laboratorio de Análisis de Huesos de Oráculo de la Universidad Normal de Anjian. He aquí un calco de una inscripción de hueso de oráculo de uno de nuestros libros. Descubrimos el fragmento de hueso físico en la Universidad de Xiongyunwang, Corea. Pudimos captar 56 imágenes desde 7 ángulos. En total recogimos unas 800 imágenes. En la actualidad hay unos 30.000 huesos de oráculo registrados fuera de China. El descubrimiento de los primeros fragmentos de hueso se remonta a 1899 en Anjian. Y los trabajos de excavación científica comenzaron en 1928, también en China. Durante este periodo de 30 años, muchos anticuarios reconocieron el valor de estos huesos antiguos. Acudieron a Anjian para adquirir estas antiguas reliquias. Y a través de diversas tanzas acciones, estos huesos de oráculo se han dispersado por todo el mundo. Según los investigadores, a diferencia de otros famosos sistemas de escritura antiguos, como los jeroglíficos del Antiguo Egipto, los cuneiformes de la Antigua Babilonia o los glifos mayas de Mesoamérica, las inscripciones en huesos de oráculo son las únicas que nunca se extinguieron, sino que sobrevivieron durante miles de años y evolucionaron hasta convertirse en los caracteres chinos actuales, a pesar de algunos cambios históricos y periodos de desarrollo social. CGTN en Español.